La vicepresidenta Rosario Murillo reaccionó molesta ante la alerta por COVID-19 emitida por la Embajada Americana a sus ciudadanos radicados en Nicaragua. Marjorie Vargas con el detalle de su intervención. Tras la alerta que emitió la Embajada de Estados Unidos a sus ciudadanos que están en Nicaragua por el aumento de casos de COVID-19 en el país, este viernes en su discurso de mediodía en medios oficialistas, la vicepresidenta Rosario Murillo reaccionó molesta diciendo lo siguiente. Ahí respeten a nuestro pueblo y vayan a hacer el mal a otro lado. Ahí en su propio lugar tienen mucho que cuidar y mucho que cambiar y mucho que observar y mucho sobre lo cual alertar. ¿Cuántas alertas en esos países del primer mundo y en ese país de donde se atreven a lanzar alerta? Cuiden su propia tierra, que aquí nosotros nos cuidamos. Y aquí no queremos esos tíos, así les llamo, ellos creen que son tíos. Esos tíos que pretenden enseñarnos quiénes son nuestros amigos, quiénes son los que no son buenos. Al gusto de ellos, no al gusto nuestro. Aseguró que las grandes potencias se han aprovechado de la pandemia para aterrorizar a los países más pobres. Esos alientos negativos van a intimidar. Es que es una forma de terrorismo también. Han usado la pandemia para aterrorizar y han usado la pandemia para vanagloriarse a aquellos que siempre pueden. ¿Por qué? ¿Y qué ha hecho el primer mundo? ¿Cómo se generaron tantas diferencias? Para este fin de semana, el gobierno de Nicaragua tiene programada 3.000 actividades entre deportivas, culturales y ferias. Para Acción 10, Marjorie Vargas.